¿Ya has pensado qué regalos vas a pedir para estas navidades? El Valencia tiene una gran sorpresa para ti y desde ya podrás apuntarte a nuestro campus de verano y vivir una experiencia como la que yo viví hace algunos años. Y además te llevarás este balón Puma firmado por todos nosotros, por toda la plantilla. Recuerda, estas navidades pide Campus Valencia Club de Fútbol. ¡Te esperamos!